Franco, se viene una nueva presentación de Lanús en la Copa Argentina, esta vez el partido con Colón en Junín. Bueno, después de haber terminado el campeonato, me imagino que es una linda aspiración poder pasar de fase. Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que sí. Es una puerta muy linda para que se abre para jugar y para demostrar lo que hicimos el torneo pasado. La verdad que abrirlo con un partido de Copa Argentina, yo creo que está bueno. Y bueno, Lanús tiene como mejor actuación haber llegado a semifinales de la Copa Argentina. Y bueno, también la posibilidad, en el caso del que pase de fase, tiene la posibilidad de enfrentar a talleres que viene de ser finalista en las últimas dos ediciones. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, primero se viene este partido, hace un partido duro. Después de un receso que tuvimos, la verdad que, como te dije, venimos entrenando muy bien y espero que se nos dé y podamos pasar. Bueno, ¿cómo crees que llega Lanús en este momento a jugar este partido? Muy bien, muy bien. La verdad que hicimos un buen torneo, hicimos unos buenos entrenamientos previos ahora y la verdad que se sumaron chicos que vienen muy bien y eso es muy importante. Tu único gol en Copa Argentina, recuerdo que fue con la camiseta de Olimpo, aquella remontada contra Racing en cancha de Banfield, que fue un partidazo y fue uno de los batacazos de la historia de la Copa Argentina. ¿Qué recordás de ese 4-2 que, bueno, te tocó convertir en uno de los goles? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, era uno de mis primeros partidos en primera y me tocó entrar y por suerte pude hacer el 3-2. Lo terminamos ganando 4-2 a Racing y la verdad que hicimos una buena Copa Argentina y es un lindo recuerdo. Y bueno, me imagino que al haber llegado a semifinales Lanús como mejor actuación, ¿por qué no soñar con llegar lejos, jugar una final o hasta ganar el título? También tiene el antecedente de Patronato de haber sido el último campeón, así que cualquier equipo la puede ganar. Sí, obvio, obvio. Como dijiste vos, el último lo ganó Patronato. La verdad que son todas finales y hay que demostrar. Yo creo que vamos a dar pelea, estamos con mucha confianza y venimos muy bien.